La localidad de San Sebastián de las Grutas está situado en el municipio de Villa Sola de Vega. Es el hogar del Sistema de Cuevas de San Sebastián, que es un sistema de cuevas razonablemente grande, compuesta de una serie de canales. San Sebastián de las Grutas cuenta con un centro ecoturístico que se le conoce más bien como las entrañas de la tierra, debido a que en él se encuentra la gruta más importante de la región, con una longitud de 420 metros y varias ramificaciones. Uno de los canales de la Cueva de San Sebastián, que se extiende unos 400 metros, se ha abierto al público y cuenta con guías disponibles para llevarlo. Al pasar por este tramo de 400 metros, pasará por cinco altas cámaras de techos de entre 20 y 70 metros de altura y podrá ver las estalagmitas y estalactitas antes de salir de la cueva a un espléndido paisaje arbolado. Fuera de la cueva hay una zona de picnic, al lado de un río, que es una corriente burbujeante rodeada de árboles altos y además, quienes se aventuren a conocer este destino, pueden encontrar alojamiento en cabañas en caso de que deseen pasar la noche. En este paraíso subterráneo se observan infinidad de asombrosas figuras que aparecen en las paredes de roca a la luz de las linternas. Además, puedes dar un paseo por las tumbas prehispánicas y atravesar las lagunas rodeadas de la vegetación del lugar. También puedes realizar descenso en rappel al río subterráneo con una caída de más de 20 metros para llegar a sus tranquilas aguas en las profundidades de la Tierra. MBM Televisión